que recibió herencia, que su trono, que su gobierno sería de paz. Este gran rey Salomón, hermano, que él vino de la simiente de David, en que Dios le dijo, tú gobernarás en paz y tú tendrás un reinado. Y le añadió y le bendijo y le dio sabiduría a tantas cosas. Lo que estaba haciendo acá, hermano, es poniendo parte de su heredad en las manos del mundo. ¿Amén? Tome asiento, hermano. ¿Qué estaría haciendo, hermano? ¿Por qué él? ¿Por qué un hijo de Dios? ¿Por qué alguien que ha sido llamado estaba poniendo parte de su herencia, parte de la tierra del Señor donándola en mano de un hombre que no conocía al Señor? De un hombre en el cual se había relacionado más que, casi en una amistad, casi en relaciones de intercambio, de comercio, de gobierno, pero también estaba, llegó un punto en que él empezó a mezclar las cosas, hermano. Este hombre, que había sido llamado por Dios, estaba entregando una porción de la tierra, que eran las 20 ciudades de Galilea, de una de ellas la estaba donando y la estaba dando en premio, en donación a Irán, que era el rey de Tiro. ¿Amén? Y ellos, esta historia comienza mucho antes, hermano, porque usted si es que la conoce, amén, pero los que no la conocen o los que vienen llegando, dice la Escritura que el Señor cuando levantó un pueblo, que el Señor lo hizo para sí, que es el gran Israel, que hasta hoy día nosotros vemos que la Escritura se ha cumplido, y los que no creen, vean, busquen, vean el mapa, que ahí hay un Estado que se llama Israel y que esa nación, que ese Estado que ha tenido grandes guerras, tiene años y años y años desde Abraham cuando le fue dada la promesa en que fue formado. Aquellos que les cuesta creer, hermano, pueden ver con sus ojos naturales, aquella nación que Dios levantó, que ha perseverado a pesar de las guerras, de tantas cosas que está allá, pueden ver que allí estuvo la promesa y ha estado la promesa del Señor. Hay mucho que les cuesta, hermano, si usted no cree en la palabra y se compartía, vean las cosas como están y vea que es real. Vea si usted no cree en la naturaleza de Dios. ¿Acaso el hombre, acaso eso puede venir de la casualidad? ¿Acaso algo puede ser tan exacto para crear las cosas, la ciencia, los átomos, las personas? ¿Acaso eso, hermano, que es tan perfecto, pudo haber provenido de una teoría de los choques? Si usted no cree, hermano, comienza a mirar como el mar es sujetado y si nada lo sujetara como usted cuando hay un terremoto y el mar sale. Hermano, y ese mar es sujetado por la mano de Dios. Si usted no cree, ve, hermano, como el cielo está lleno de estrellas y la Escritura nos habla del firmamento, como Dios está por sobre esas cosas y como cuántas veces caen y caen todos los días, teroides y cosas se mueven y la tierra ha sido guardada, ha sido sujeta porque va a ser guardada hasta el día, hermano, en que dice la palabra que el Señor tenga que venir a juzgar todas las cosas. Serán guardadas. Si usted no cree o si usted tiene aquí tantas cosas humanas en su mente es porque usted no ha conocido la palabra. Pero mire, hermano, todas las cosas como son manifiestas en lo natural. Y aquí, hermano, millón, miles de años atrás, Dios le dio esta promesa para aquellos que no saben que la simiente de Abraham, Dios levantaría una gran nación y que en ella serían benditas todas las familias de la tierra. Y que gracias a esa promesa también, usted y yo un día en su tiempo fuimos injertados para salvación, fuimos injertados en ese árbol, no teniendo lugar ni heredad. Y aquí nos contamos a través de la tierra, miles y millones de personas hoy día reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy día la palabra los está alcanzando, están llegando delante del Señor, rindiendo sus vidas. Aleluya, Señor. Y esto, hermano, el Señor levantó reyes y generaciones hasta que llegó David. Y de David, que fue un hombre de gran guerra, de gran conquista, vino Salomón, su hijo. Y Salomón tendría un reinado de paz, dice la Escritura. Y que el Señor le añadió sabiduría conforme a lo que él pidió y comenzó a gobernar. Y fue visto en todas las naciones de la tierra, la sabiduría, las respuestas que él daba. Y la gente le comenzó a llamar la atención, tenía gran riqueza, le visitaban. Pero él hizo una relación muy especial que venía de antes con David, su padre, con Irán, con el rey de Tiro. Y dice la palabra del Señor que cuando Salomón quiso edificar templo y a la casa del Señor mandó a pedir madera. Acá a este Sidón, que eran los fenicios, que eran expertos en trabajar las maderas. Y le pidió Ciprés, dice más adelante en los capítulos, para poder confeccionar. Amén. Y Salomón edificó el templo. Salomón continuó, levantó, hizo esto. Después hizo una oración, consagró todo esto. Pero antes de eso, hermano, cuando Dios se le aparece a Salomón en el capítulo 9, el Señor le hace una gran advertencia. Porque sabe que nosotros también somos buenos para pensar que nuestras ideas y las cosas están en las mejores intenciones, pensando que las dedicamos a Dios. Y a veces dentro de eso hay cosas escondidas, hermano. Y somos a veces buenos justificadores de las cosas que tenemos para decir que están en gran propósito. Y ciertamente era muy grande la intención que tenía Salomón, porque era edificarle casa al Señor. Y también el Señor le había respondido y le dijo, sí, está bien, yo voy a poner mi nombre allí y yo estaré acá. Pero también le dijo, pero mira, el día que tu corazón se aparte, el día que tu bosque otras cosas, dijo, yo sacaré mi nombre de medio de esta casa. Es más, le dice más adelante, yo la derribaré. Y los que vinieran y vieran esta casa verán por qué están en ruinas, qué ha pasado, y le dirá por qué ellos no siguieron al Dios de sus padres. Amén, amén, hermano. Déjeme decirle que a veces es fácil entre nosotros confundir las cosas y mezclar las buenas intenciones y los propósitos que tenemos, hermano, en el Señor poniendo la causa, poniendo la obra. Pero hay algo, aquí un detalle, bien, hermano, uno podría decir peligroso. Porque, ¿sabe qué? Él no se dio cuenta que en esta alianza que fue haciendo el rey de Apoco, se fue entrometiendo, entrometiendo, y hasta que le pidió algo también especial que lo vamos a decir después. ¿Por qué? Porque ellos hicieron alianza, se abrió el comercio, comenzaron, hermano, a comerciar con Egipto, con Arabia, en el mar Mediterráneo, ellos eran los grandes. ¿Y sabe por qué esto, hermano? Porque el Señor le dice en el libro de los jueces, cuando tú entres a la tierra, tú tienes que echar a todos, ¿verdad? Y Tiro era parte también de la palabra que ellos tenían que salir, porque eso también iba a ser tierra de los israelitas. Pero algo pasó que Tiro no era parte, sino que estaba ahí ahora de amigo de ellos, en paz con ellos, pero estaba allí, era parte. Y el Señor le dijo, cuando tú entres en el libro de los jueces, hermano, búsquelo en el capítulo 1, por ahí, y el Señor le distribuye las tierras, estas tierras le correspondían a la tribu de Hacer. Y Dios le dijo, y tú saca a Tiro, saca a los sidonios, saca todo eso, y te extenderás por todo un gran valle. Pero como también dice más adelante la Escritura, como ellos no lograron hacer eso, tuvieron que convivir con eso. Y es lo que muchas veces a la mayoría nos puede pasar. Porque por dejar esas cosas allí entre medio y por hacer paz para poder habitar juntamente, déjeme decirle, hermano, que usted igual viene a la iglesia, que yo igual vengo a la iglesia, que hay muchos cristianos igual que se reúnen, pero dentro de ellos tienen otros pactos distintos, que en el momento en que era la oportunidad de haberlos sacado, no los sacaron. Y esos mismos dicen, pero si estamos en paz, si estamos bien, pero cuidado, que él después le pidió algo muy especial, que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Amén. Y dice la Escritura que ellos, que esa tribu y que esta tierra, que este rey, en otras palabras, había menospreciado, porque le había dicho, ¿y esta me diste? Porque de hecho, Kabul, hermano, significa algo no deseado, algo que no tiene valor, algo que es desechado. Y dice la palabra que ellos antes tenían su propia riqueza. Hermano, eso es lo que uno, cuando uno no atesora lo que el Señor le ha puesto y uno comienza en estos caminos extraños, uno pierde esta gran riqueza, hermano, porque sabe que dice la palabra que esta tierra era rica en las plantaciones de olivo, que era rica en agua, que era un valle fértil. Así estaba hasta antes, hermano. Y déjeme decirle, y nosotros sabemos lo que se ha venido compartiendo, el planteo de Jehová, el huerto del Señor, el aceite, hermano, lo rico de la frescura de estar en su presencia, la abundancia del alimento, de las aguas, era rico en eso, hermano. Ahora, ¿por qué Salomón, por qué un hijo de Dios tendría que estar dando parte de lo que era de él donándolo a otro? ¿A qué extremo llegaban las confianzas y las relaciones? Porque ellos se daban una cosa por otra de querer dar la propia promesa y su propia tierra darla fuera, hermano. Y usted no se da cuenta, pero ¿sabe de la manera que le robaba Irán? Porque lo justo hubiera sido, Salomón le dijo, que me trabajen, me traigan la madera, edifiquemos el templo y yo les pago. Que uno diría, claro, trabajo por paga. Y él le dijo, no, yo no quiero paga. Lea los temas adelante. Yo quiero, en la manera en que yo voy a satisfacer mi deseo, y eso es muy extraño, ¿por qué deseo tendría él? Le dijo, yo quiero que tú alimentes a mi siervo, a mi familia. Y Salomón le mandó, hermano, ¿qué cree usted? Esto en un ámbito muy espiritual, porque la palabra usted puede ver literal, ver las cosas, pero lo que el Señor nos crea hoy día es muy espiritual, hermano. Le mandó Salomón trigo y le mandó aceite, entre otras cosas, por ahí vino, se va. Pero lo principal es que él le mandaba, le diezmaba todos los años. Lo que él ha hecho, sus promesas y el aceite, su presencia, amén. Y trabajaban a par, y él no se daba cuenta que él le estaba quitando todos los años parte de la presencia del Señor, parte de la palabra, del alimento, pero estaban en paz. Y con la mejor intención que usted podría decir que usted se puede desarrollar y hacer, a veces no se da cuenta por estas cosas que usted debía haber sacado y quedaron allí, van a la par, hermano, haciendo pactos de paz, y usted no se va dando cuenta que el enemigo a usted le está robando la palabra, le está robando la presencia del Señor, hasta que usted llega a un momento que dice, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy así? Y no se da cuenta que ha sido diezmado. Aleluya, Señor. En el momento preciso, y sabe que Salomón prosperó, pero también yo quiero contarle, a la luz de la palabra, que Tiro también prosperó grandemente. ¿Y sabe cómo prosperan? Exprimiendo a los hijos de Dios. ¿Sabe cómo prospera el mundo? Con su riqueza, con mi riqueza, hermano. ¿Sabe cómo prospera el Hijo de Dios donde está en el trabajo por no guardar la palabra? Le quitan. Viven y son prosperados. Dígame usted, hermano, si usted llega a un lugar, ese lugar es prosperado. A expensa de los hijos de Dios. Y usted muchas veces no se da cuenta, pensando que es dedicado a Jehová, pensando que camina en el propósito de Dios como Salomón, y Dios le había confirmado, sí, yo pondré mi nombre en esa casa. Él pensando que lo estaba haciendo bien, por otro lado, le estaban robando sin que él se diera cuenta. Y a veces nosotros, hermano, caminamos en toda nuestra rutina de vida, pensando también, no, si el Señor es conmigo, me confirma. Pero, hermano, hay algo dentro que le está robando. Y el mundo muchas veces nos está robando esta palabra del Señor. Y no sabemos por qué después nos encontramos así. Y ¿sabe qué dice la Escritura? Que el rey de Tiro también edificó casa real. Y también edificó un templo. Es por eso que se provocan esas tremendas guerras, en que llega un momento que las fortalezas están grandes que uno no puede avanzar. Y usted se empieza a confundir. Y viene la duda y tantas cosas. Porque usted tiene dos altares. Aleluya, Señor grande. Tiene uno dedicado a Jehová, y no se ha dado cuenta cómo se ha levantado otro, a la misma vez en medida y estatura de fuerte, que usted no puede ser libre para el Señor. Que cuando usted quiere ahora ponerse las pilas y creerle a la palabra, se está dando cuenta que algo allí lo está sujetando. Y usted no puede liberar la bendición del Señor. Aleluya, Señor. La única diferencia es que este rey era muy pillo porque él se enriquecía. Claro, pues si la bendición y la abundancia viene de parte de Dios, viene para sus hijos, viene para sus escogidos, recogido, chorrea y sale del trono de Dios en abundancia. Y dice la Escritura que él tiene arroyos y manjares y tantas cosas en abundancia para sus hijos. Pero los que roban eso, hermano, desde la misma casa, se enriquecen y se levantan. Y él hizo un tremendo, una tremenda casa real donde habitaba. E hizo un tremendo templo, hermano, hasta al Val Fenicio, que sería Mercalt, algo así pareció al nombre de esta marca. Lo tengo anotado por acá. Malkart, Melkart. Ese era el gran Dios. Y sabe que este Dios, porque ellos se fortalecieron en el comercio, hermano, se abrieron unas tremendas relaciones gracias a Salomón. Este rey pudo comerciar con Egipto. Abrieron flotas en el Mediterráneo, tremendas de naves, hermano, en que ellos andaban y se tomaron todo el Mediterráneo a esa fuerza. Y, hermano, y usted va a ver, y ellos fueron grandemente también prosperados y también en sabiduría y en mucha riqueza a causa de esto. ¿Ve que fue astuto, hermano? Y también el hombre, por no tener esa sabiduría, ¿cuándo? Y yo decía, ¿por qué, señor? Pudiendo haberle pedido otra cosa, hermano, pongamos atención en este tiempo, cuando le estaba pidiendo, yo no quiero tu dinero. Lo que yo quiero es que tú me alimentes y vamos mezclando las comidas y vamos mezclando las cosas y vamos quitando y vamos dando y estamos bien y venimos, sí. No, si el Señor es conmigo, está donde yo estoy. No, si es su propósito que yo esté ahí, sí, pero cuidado, porque el Señor le dijo, cuando tu corazón se aparte y tú tengas otro altar, yo voy a destruir esta casa y la haré ruinas y sacaré mi nombre de en medio de allí. Aleluya, Señor. Y este príncipe, este gran demonio, Baal, que se levantó allí, dice la palabra, que él llegó a ser un verdadero príncipe príncipe que fue denominado rey allá en Tiro. Este dios que ellos levantaron y era el dios de la agricultura, de la fecundidad, de muchas cosas, pero también era el dios del mar, de las naves, a él se encomendaban y llegó tanto este poder que él llegó a ser nombrado el príncipe, el rey de Tiro. Y ahí es donde vienen las palabras del Señor más adelante, en que dice, ¡ay, Tiro! ¡Ay, de ti! Ahí le dice Isaías, ahí se levanta Ezequiel, ahí se levanta en el Apocalipsis, ahí se levanta el Señor, también lo nombra en Mateos 11, en tanto lugar, hermano, de esta gran fortaleza que se había levantado también a causa de los hijos del Señor. Amén. ¿Y qué le dice el Señor, hermano? Será destruido. Le nombra los pactos, le nombra los acuerdos. Y claro, y ahí yo decía, sí, Señor, porque no entendí mucho cuando leí Ezequiel 28, tiene varias profecías. Primero, en antes 28, en el 26, 27, habla sobre Tiro, pero le habla a las naves, le habla a estas cosas a la ciudad, uno podría decir, pero guarda algo muy especial, una palabra y le está nombrando a ese verdadero demonio, al diablo, uno podría decir que gobernaba, que se había enriquecido y le dice en el 28, tú que saliste, querubín, que estás allí, le habla a ese príncipe, a ese rey de tiro que se había entronado, que se había engrandecido en aquel lugar. Amén. Usted léalo en su casa, hermano, le va a ser de bendición. Yo quiero, en esta tarde, si el Señor así lo permite, hablarle, no solo a la iglesia, sino que a lo más nuevo y decirle, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, a lo mejor ustedes pueden decir, ¿y por qué habla estas cosas y parecemos locos? Yo sé que varia gente viene por primera vez, sobre todo los que no creen, y uno parece loco, como si hablara cosas, hiciera cosas y hasta que causaran risas a otro. Pero, hermano, usted no se da cuenta, no sé cómo decirle, niño, persona, hermano, que su vida también es diezmada todos los días en el mundo y que usted encuentra la aflicción delante de usted y que usted encuentra el tremendo problema delante de usted y que usted encuentra allí este gran príncipe que se ha enriquecido y que oprime a la gente y que les quita la esperanza y que les quita la vida muchas veces y que, hermano, y que se ensaña con ello. Si uno trae tremendas heridas, Isaías dice en su palabra las llagas podridas, tremendas, que nosotros no vemos porque por fuera nos vemos muy bien, pero en lo de adentro hay uno que lo escudriña, hay uno que lo conoce, hay uno que dice que se compadece, dice la Escritura, que se compadece, hermano, que mira cuán oprimido, cuán esclavo la gente y se compadece y le da una salida que mucha gente no conoce. Pero si usted ha llegado hoy acá es porque el Señor quiere mostrarle esa salida, es porque el Señor quiere decirle con la palabra cuál es esa salida de lo que usted ha buscado 20 años, 30 años, 20 años, 19 años. Usted ha estado buscando una salida. Usted dice, no, si yo nunca he buscado una salida, yo quiero decirle que entonces si usted hubiera encontrado y tuviera la solución a sus propios problemas, no estaría hoy acá. El Señor no lo hubiera traído porque si el hombre puede entonces hacer una obra en el otro hombre perfecta, no, nosotros tampoco estaríamos acá. Pero el hombre no puede y el mundo no tiene esa mejoría. hay gente que pasa años en tratamiento y a veces termina peor. Hay gente muy intelectual que ha terminado, hermano, con demencias tremendas, no sabiendo en qué creer, pidiendo a Cristo que alguien le muestre lo enfoque. Generalmente muchos, este teórico grande que se han sabido meter en tanto conocimiento humano. Una vez compartíamos en la escuela de discípulos sobre la sabiduría que ya no han sabido luego en qué sostenerse de tanta cosa y glorificamos al Señor porque hay una salida grande, porque hay alguien que le dijo a tiro y que le dijo su condena y que le dijo en el libro de Apocalipsis tú ya no enseñarías más sobre las cosas y te hiciste grande y fuerte pero más fuerte nuestro Dios que nos trajo a libertad, más fuerte nuestro Padre que en este tiempo nos está hablando. Hay un Dios vivo que se cree por fe que tiene la respuesta para tu vida que sabe la solución mejor que el hombre hermano mejor que la buena intención del hombre porque aún lo que nosotros pudiéramos hablar cuando a lo mejor se nos pide una palabra nosotros hablamos de esto nosotros exhortamos con esto porque la palabra nos liberó a nosotros la palabra es la que libera y si usted a algún hermano algún día le pide consejo sepa usted que ese hermano tiene que hablarle con la palabra porque de esta agua bebemos nosotros no bebemos de otra agua no bebemos del cagüín de los matinales ni de nada bebemos de la palabra del Señor y le decimos sabes que no te preocupes porque hay un Dios que te puede liberar no te preocupes porque hay un Dios que te conforta hay un Dios que tiene para ti una respuesta sabes que la palabra dice esto que vino un día Jesucristo y que dio su vida por todos los hombres hablamos vida hermano el mundo saca y son sepulcros que hablan muerte y que llevan a los hombres al abismo el hombre está en un hoyo y termina peor más hundido sin ver hacia arriba el aire el sol y viene un hijo de Dios y abre su boca aleluya y comienzan a salir las aguas comienza a correr el río comienza a salir la palabra comienza a venir la vida comienza a ser llenado aleluya esto es lo que estamos hablando algo maravilloso grande aleluya hermano tenga cuidado usted si le están pidiendo de su comida no trabaje usted hermano para el mundo porque en el día en que su corazón usted no se da cuenta porque el hombre cree que su pecado puede ser oculto puede vivir con él pero ese pecado en algún momento se va a levantar y le va a cobrar a usted también cuenta porque se va fortaleciendo va creciendo se va formando como le pasó a Salomón que llegaron a formarse dos reinos dos altares grandes allí mismo mezclado como usted ahora podría deshacer eso glorioso el Señor porque optó y lo condenó y derribó y sacó todo eso más tarde fueron destruidos se quisieron fortalecer pero el Señor levantó otros reyes a Nabucodonosor a los sirios y quedaron todos ellos derribados abatidos hermano aleluya Señor tenga cuidado este hermano que dice que si camina con el Señor con sus promesas yo no dudo de eso porque sabe que dice su palabra que nosotros no vemos como Dios va obrando y a veces yo digo Señor gracias mejor que no nos demos cuenta porque así ni siquiera subaltivea nuestro corazón nosotros no nos damos cuenta como Dios va obrando dice la escritura que así como la mujer no sabe como crece en el vientre como se va formando ni como crecen los huesos dice así es la obra de Dios y usted a veces no ve nada pero yo le digo que Dios si está obrando pero cuando hermano le pidan a usted tenga cuidado nunca nunca hay que entregar el alimento esto es lo más preciado que el hombre puede tener la palabra del Señor y su presencia amén porque con ella vamos a llegar hasta las promesas eternas si guardamos su palabra porque si no la tenemos esta es la que habla de la vida eterna y si el hombre se deshace de la palabra ¿cómo se podría decir entonces de la vida eterna? y su palabra es por la fe por la fe por la fe amén su palabra es más allá del mundo más allá de todas las cosas y es por la fe vamos a alcanzar un día hermano usted y yo vamos a estar glorificando al Señor en otras moradas en otra tierra sólo por una palabra dice la escritura que por ella el mundo aún es sustentado y no es derribado sólo por una palabra el mundo es sujeto hermano y es guardado no por las mejoras científicas no por los mejores gobiernos no por las intenciones del hombre es la palabra la que sujeta al mundo hasta el día que el Señor diga cuando Él venga aleluya y es esa palabra la que puede hacer tremendos milagros y cambios hermano yo creo hermano que esta iglesia que el Señor está hablando hoy día más que nunca es esta iglesia viva que se goza la dificultad que se fortalece cual prueba trae paciencia esperanza cual prueba hermano fortalece al cuerpo de Cristo pero también le aumenta su fe por eso lo fortalece porque la prueba es difícil es dura trae amargura pero luego de eso hermano nos nutre vemos que el Señor estuvo alimenta la fe hace crecer el cuerpo viste como el Señor nos lo desamparó viste como el Señor fue con Él viste hermano sigamos adelante yo creo en esta iglesia hermano en que cuando entren nuestros hermanos los que vienen por primera vez esta iglesia no va a estar pensando ay donde estuve en la casa es que mañana voy a ir a este lado va a estar diciendo Señor tócale Señor ministrale y si hoy día fuera el día de su libertad ¿por qué no hermano? Camila y si hoy día el Señor quisiera liberarte ¿por qué no? o si quisiera mostrarse fuertemente el hombre no lo sabe son los misterios de Dios aleluya pero la iglesia tiene que estar ferviente no solo hoy todos los cultos hermano preocupada Señor háblale Señor afirma mi hermano y si usted está al lado de alguien hermano yo le aseguro que ese hermano a lo mejor viene enfermo y se puede ir sano cuando usted se sienta al lado de alguien y vea que el hermano está tibio que el hermano está póngase a orar allí hermano en el nombre de Jesús ore Señor presento a mi hermano pongámonos a orar y el Señor le va a levantar y va a hacer que su presencia se mueva fuertemente amén que el Señor nos bendiga hermano en esta tarde que el Señor haga que esta palabra quede en cada uno de nosotros hay uno dice la escritura que sabe mejor que nosotros examina los caminos que sabe hacer senda que sabe escudriñar los corazones para que nuestros propósitos hermano no sean robados para que nuestros propósitos no vengan a nosotros hermano en perjuicio si son propósitos del Señor son promesas del Padre si son palabras de vida es verdad hermano el diablo el mundo el príncipe de este mundo no tiene potestad ni tiene autoridad sobre ello a menos que usted le entregue y usted no se dé cuenta de lo que está haciendo aleluya cuando el Señor le diga a usted que tiene que renunciar a tal y cual cosa es porque el Señor le ama hermano es porque si no usted se va a acostumbrar a vivir con eso hacer acuerdos de paz y vivir 20 años vivir cuántos años con eso pero se va a hacer una tremenda fortaleza hermano que se va allí a juntar con los altares que le va a impedir a usted acercarse al Señor cuando sea el tiempo que el Señor le diga ahora es ahora hermano y no es por voluntad humana porque el hombre no puede cambiar a sí mismo es por el poder de Dios amén es solo el querer y Dios hace amén que el Señor nos bendiga en esta tarde vamos a alabar su nombre a darle gracia a glorificarle por su palabra por su tantas maravillas cada día hermano desde que sale el sol hasta que se pone y todos los días vemos los grandes beneficios del Señor para nosotros amén que el Señor le bendiga en esta tarde hermano que su palabra quede en medio de nosotros amén nos vamos a poner de pie y vamos a adorar al Señor entonces amén si hay alguien que quiera reconocer al Señor o que necesita una oración o algo hermano estamos en la casa del Señor y aquí hay libertad amén hay una alabanza que dice y también lo dice su escritura amén donde está el Espíritu de Dios hay como libertad donde está el Espíritu de Dios hay no si dice libertad lo que pasa que usted lo dice como libertad no si está bien amén digámoslo una vez más hermano con harta convicción donde está el Espíritu de Dios hay libertad amén eso sí hermano amén que el Señor le bendiga que el Señor nos bendiga amén Señor amén amén Señor ahora me quiero Señor que el decimo Padre que solo tú eres Señor que nos habla como el Señor que está con nosotros y a las vías Señor que también Señor que el decimo Padre que solo tú Señor has derrotado Señor del mundo Padre que solo tú has vencido para dar la vida y llegar para nosotros Señor amamos si tú nos tocamos en esta tarde Señor que el decimo amén 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 El esbrito del mar, el rocío del mañana es la miel del banal Medicina y es cura hasta mi enfermedad Así es la grandeza del amor de Dios Por favor nunca digas que Dios te ha desamparado Si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado Amale como a nada en el mundo Búscale en el gozo y la pena Escúchale, solo Él puede ayudarte Cuando tu alma gime y exáltale Cuando nadie en Dios crea tú adórale Al Señor de la gloria cántale Que después de la prueba el sol brillará El esbrito del mar, el rocío del mañana es la miel del banal Medicina y es cura hasta mi enfermedad Así es la grandeza del amor de Dios Por favor nunca digas que Dios te ha desamparado Si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado Amale como a nada en el mundo Amale como a nada en el mundo Búscale en el gozo y la pena Escúchale, solo Él puede ayudarte Cuando tu alma gime y exáltale Cuando nadie en Dios crea tú adorale Al Señor de la gloria cántale Que después de la gloria cántale Que después de la prueba el sol brillará Que todos tus vacíos los puede llenar El amor de mi Dios Por favor nunca digas que Dios te ha desamparado Si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado Por favor nunca digas que Dios te ha desamparado Si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado Amale como a nada en el mundo Búscale en el gozo y la pena Escúchale, solo Él puede ayudarte Cuando tu alma gime y exáltale Cuando nadie en Dios crea tú adorale Al Señor de la gloria cántale Que después de la gloria cántale Que después de la prueba el sol brillará Yo no diré que todo lo puede Que todos tus vacíos los puede llenar El amor de mi Dios El amor de mi Dios Aleluya, Señor El amor de mi Dios Aleluya, gracias Señor En esta hora Mire hermano Bendito es el Señor Ojalá todos conocieran al Dios vivo Dice su palabra Ojalá todos precedieran la salvación Pero una cosa estoy seguro Por lo que he vivido, por lo que he sido Por lo que he visto Es que nunca Dios ha liberado su palabra Inútilmente Nunca dice su palabra viene Y no vuelve vacía Siempre su palabra provoca un efecto Aleluya en la vida de nosotros Y también he visto En mi propia vida lo he visto Aleluya Que nunca Dios ha traído a una iglesia A espectadores A gente que venga a ver Que pasa, que es, como es Aunque ellos crean Que vienen de esa condición He conocido por el Señor De que el Espíritu de Dios Lo ha traído Porque muchas veces creemos Que no tenemos problemas Que estamos bien Aleluya Y escondemos la verdad Dentro de nosotros Más el Espíritu de Dios Que conoce nuestros corazones Provoca el motivo La circunstancia La razón Provoca los medios Provoca todas las circunstancias Para traerlos a la iglesia Porque allí es el único lugar Donde pueden No solo ver las maravillas de Dios Sino que pueden tener La oportunidad de ser ministrado Por su Espíritu Y vivir una experiencia En Cristo Jesús Para ver que lo que están viendo Es realidad Que lo que están viendo Aunque crean Y vean que todo es raro Que todo es sorprendente Ellos pueden vivirlo Y saber que de verdad Dios vive Este que es predicado Este que es orado Este que clamamos Este que gemimos Es un Dios real Es un Dios verdadero Eso dice la palabra Eso le sucedió a usted Me sucedió a mí un día Eso nos ha sucedido A todos nosotros Aleluya Por eso siempre Soy atrevido en esto Y a veces Soy hasta directo Y decirle a usted Decirle a usted No pierda más su tiempo De un paso en el Señor Hoy Dios quiere bendecirlo Conozca que es la bendición De Dios en su vida Y no se vaya con la duda No se vaya con el cuestionamiento No se vaya con lo que usted Venía creyendo anteriormente Si quiere conocer Conozca de verdad Amén Para que va a conocer de mentira Hermano Conozca de verdad Conozca la verdad Y la verdad Le dará libertad Lo hará libre Amén ¿Sabe? A mí me gustaría Invitarlo a usted Para orar por usted Para que conozca esto Hermano Para que sepa Que hay poder En la palabra de Dios Hay poder En la oración De fe Me gustaría orar Por usted Que está débil Me gustaría orar Por usted Que está problemado Me gustaría orar Por usted Que está enfermo Me gustaría orar Por usted Que tiene duda Me gustaría orar Por usted Que quiere conocer Y no puede conocer Aleluya Porque este Cristo Que hablamos Y predicamos Es real Es verdad Amén Aleluya Dice su palabra ¿Dónde se esconderá El hombre Que el ojo De Jehová No lo vea? Aún la propia Ciencia Se da cuenta Que esto Es verdad Y usted A veces Es necio Y no quiere ver La realidad Yo quiero invitarlo A orar por usted Hermano Yo quiero invitarle A usted A orar Atrévase Sea valiente Atrévase Sea valiente Hermano Atrévase Si usted es valiente Para otras cosas A veces Es valiente Para desafiar La policía A veces Es valiente Para desafiar A personas Que son 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 prepotentes A veces Es valiente Para enfrentarse A enemigos Sea valiente Y decida su vida Por Cristo Y verá Su gloria Cual unigénito Y poderoso es Él Aleluya Amén Aleluya Sabe el otro problema Que tienen los hombres Hermano Perdóneme que se lo diga Quizás Si a usted le cae El sombrero Se lo pone Y si no Déjelo pasar Pero el intelecto Hermano Se creen Intelectuales Se creen Que saben Se creen Que ellos Dominan todo Y no dominan nada Ni saben nada Porque no se puede Comparar la sabiduría Humana Con la sabiduría De Dios No se puede Comparar lo natural Lo que perece Con lo que no perece Con lo que vive Para siempre No se puede Comparar lo que está Hecho Con el que hizo Las cosas Aleluya Amén Este mundo Predicábamos un día El Señor Nos ministraba Una palabra poderosa Y su palabra Decía Que la cualidad Del mundo Hoy es Transformar a los Hombres en Intelectuales Por eso es que Se están abriendo Las universidades Se están abriendo De par en par Para que el hombre Sea un hombre Lógico Y desde allí Se ha monitoreado Su vida Y de allí Le hagan creer Lo que es verdad Y no es verdad El conocimiento Humano Amén La sabiduría Natural La sabiduría Humana Se sientan Dan cátedras Doctorados Aleluya Amén Pero hay una Sabiduría profunda Hay una sabiduría Sabia Hay una sabiduría De poder Hay algo Más poderoso Que eso Aleluya Aún la oración Del justo Tiene más poder Que eso Sabia eso Usted hermano Porque la oración Del justo Mueve la mano De Dios Cuantos dicen Amén A esto La oración Del justo Mueve la mano De Dios Hay poder En la oración Del justo Porque sabe Que el justo Ora Y Dios Provoca Sanidades Y Dios Provoca Y da la solución A los problemas Créalo Créalo Hermano Querido Aleluya Se me olvidó Su nombre Varón Pero quiero Invitarlo A que venga Adelante Usted Aleluya Gracias Señor Vamos a Orar Hermano Querido Yo no sé Cómo se llama Usted Hermana Cómo se llama Usted Todos Sencillos Dios quizá Opera en su vida Si cree Aleluya Pero cuando viene El Espíritu de Dios No lo puedo dejar Pasar Hermano Cuando viene El Espíritu de Dios O me dejo Que Él use O sigo siendo El mismo Delante Sigo siendo El mismo De ayer Con los mismos Problemas Las mismas Dificultades Con las mismas Dudas Con mis mismos Conceptos Erróneos Equivocados Aleluya Conozco Que lo que la ciencia Ha decretado por ley Hoy día Está todo obsoleto Conozco lo que se aseguró Por siglos y siglos Que era así Según la ley De los hombres Según A los puertos Que ellos habían llegado Y habían declarado Que eso era una ley universal Hoy día no lo es Todo ha cambiado Dios les derribó El naip Hermano El Señor Les derribó El edificio La construcción Porque la única verdad Es la palabra de Dios Amén Iglesia del Señor Amén Vamos ahora Levanten sus manos Yo quiero llamar Solo gente de fe Aleluya Que levanten sus manos Los hombres y las mujeres Que de verdad Que de verdad Tienen fe suficiente Para que oremos Para que oremos Por este pueblo Que está delante Por Camila Por mi hermano Por Luis Por Pedro Amén Por mis hermanos Que están aquí adelante Gloria a Dios Gloria a Dios Y reprendo las miradas Que cuestionan esto Y si usted Y si usted me está mirando Allí como Que va a hacer Que le importa A usted Que voy a hacer Fíjese lo que El Espíritu de Dios Va a hacer Cierre sus ojos Y oremos hermano Aleluya Padre oramos Por estos hermanos Y hermanas Que están aquí adelante Primero oramos Por estos Que tú hiciste Pasar adelante El poder tuyo Los hizo Llegar hasta aquí Señor Oramos en esta hora Como iglesia Por ellos Por sus vidas Por sus vidas Angustiadas A problemadas Incapacitadas Muchas veces Señor Queremos pedirte Mi Cristo amado Espíritu santo De Dios precioso Usted que los trajo Hasta aquí Mi Señor Opera en esta hora El milagro necesario La respuesta correcta Poderoso Cristo En esta hora Señor mío Usted que es Todo poderoso Usted que conoce Todas las dificultades Todos los procesos De la vida De los hermanos De los que estamos aquí Opera en poder Milagros Opera en esta hora Ministre Corazón Espíritu de Dios Aleluya Oh Señor Poderoso Oh mi Cristo Amado Mira los corazones De ellos En esta hora Mira sus Altiveces Sus arrogancias Sus altos Conceptos De sí mismo Y ve Señor Cuál débil Oh gloria A Dios Cuál débil Es el corazón Del hombre Cuál frágil Es su conocimiento Que lo que hoy Aprende mañana Se le olvida Que lo que hoy Con avidez Quiere tomar Mañana Ya no lo necesita Porque habrá Habrá habido Un día Nuevo Habría una Razón Diferente Oh Padre Oh te doy Gloria En esta hora Te adoro Y te glorifico Exáltate Señor Exáltate Señor En este lugar En esta tarde Exáltate Mi Cristo Rompa Argumentos Quebre cadenas Rompa Lazos Señor De maldiciones Hay necesidad En esta vida Por eso Están aquí Señor No están aquí Porque están Satisfechos Sino porque Hay una tremenda Necesidad En sus corazones Aleluya Por eso Es que Esta hora Te pedimos Señor Opera 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 En ellos Señor Opera En Camila En esta hora Señor Hazla Conocerte Hazla Que ella Pueda Conocerte En esta hora Que puedas Ser ministrado Por el poder De tu Espíritu Oh Espíritu Santo De Dios En el nombre De Jesús Señor Oramos por ella Padre Para que Tú te goces Señor Y ella pueda Gozar En tu presencia Mírala Me das valor Para luchar Mírala 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 Sin ti Señor Sin tu amor Aleluya Tu camino Que eres la fuerza Que me das Para luchar Cuando he caído Tú me levantas Sin soledad Me encuentro Eres mi amor Y estoy fiel Cada mañana Cuando bebe Tu luz De mí Tú eres la luz Sin las tinieblas De tu verdad Solo mis labios Hablará No te química No te química Bajo tus alas Padre Santo Líbrame Libra me Libra me Del pecado Y la maldad Tú Tú eres la luz De las tinieblas De tu verdad De tu verdad Solo mis labios Hablará Protégete Protégete Que me da Puedo caminar Que tu verdad Es la fuerza Que me das Para luchar Cuando he caído Tú me levantas Si en soledad me muero, eres mi amigo que cada mañana puedo ver tu luz en ti Yo no puedo vivir sin ti Señor, sin tu amor no puedo cantar Eres la fuerza que me das para luchar Cuando he caído tú me levantas, si en soledad me muero, eres mi amigo que cada mañana puedo ver tu luz De mi Señor Yo no puedo vivir sin ti Señor, sin tu amor no puedo cantar Eres la fuerza que me das para luchar Cuando he caído tú me levantas, si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mi Yo no puedo vivir sin ti Señor, sin tu amor no puedo caminar Eres la fuerza que me das para luchar Cuando he caído tú me levantas, si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mi Cada mañana puedo ver tu luz en mi Cuando he caído tú me levantas, si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mi Cada mañana puedo ver tu luz en mi Cada mañana puedo ver tu luz en mi Cuando he caído tú me levantas, si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mi Cuando he caído tú me levantas, si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel Cuando he caído tú me levantas, si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel Y glorificado sea su nombre, exaltado sea el nombre poderoso y glorioso del Señor Cuando he caído tú me levantas, si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel Aleluya Cada mañana puedo ver tu luz en mi Damos gracias al Señor Porque Él es poderoso Damos gracias al Señor Porque Él es poderoso Para transformar y cambiar las vidas De los que creen Aleluya, gracias Señor Dele un aplauso al Señor, hermanos Ay, fieste en los cielos, dice el Señor Hay poder en su nombre, en su gloria Gracias Señor, déjela aquí, déjela ahí En el nombre del Señor Aleluya Vamos a orar por esta niña también, hermano Aleluya Ella es muy niña Pero tiene un problema muy grande El Señor conoce A gloria a Dios Quiero pedirle a una hermana Que pueda orar por ella Que no sea la Si hay una hermana Para que ore por ella Para reprender todo espíritu Mundo Su vida En el nombre del Señor Que el Señor Que el Señor Que el Señor quiebre toda maldición de su vida en esta hora La rompa, la saque de su vida Aleluya Y traiga bálsamos Aleluya Y traiga sobre su vida Olvido también de su pasado Amén Señor Para que no se acuerde más Y el Señor puede edificar esta vida Aleluya Aleluya Gloria a Dios Damos gracias al Señor, hermano ¿Usted pasó a ofrendar ya? Amén La semana pasada dijimos que íbamos a recoger una segunda ofrenda Para nuestros hermanos enfermos ¿Verdad, no? Así que quiero invitarlo a que podamos recoger la segunda ofrenda